Buenas tardes, amigas y amigos de Piensa Prensa. Esta tarde nos encontramos junto a Pablo Joffre, periodista y escritor chileno, analista internacional, máster en Relaciones Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid. Él también es especialista en temas principalmente de Latinoamérica, Oriente Medio y el Magreb. Es colaborador de varias cadenas de noticias internacionales y entre otras cosas es autor de libros como La Dignidad vive en el Sahara, sobre la lucha del pueblo sarawí, y el libro Palestina, Crónica de la Ocupación Sionista, sobre la historia y lucha del pueblo palestino contra la ocupación y colonización del sionismo. Y también hace algún tiempo reciente publicó su nuevo libro que es El Sionismo, Ideología que Extermina. Pablo, muchas gracias por estar aquí. Para nosotros es un honor tenerte aquí en nuestro estudio. Muchas gracias por la invitación y dispuesto a contestar tu pregunta y compartir ahí sobre el tema que les interesa. Se ha observado que cuando se acusa el horror del genocidio perpetrado por Israel en contra del pueblo palestino, se habla mucho de antisemitismo, ¿no es cierto? ¿Podrías explicarnos un poco cuál es la diferencia entre antisemitismo y antisionismo para aclarar estos dos conceptos? Yo agregaría un tercer concepto que es el judaísmo, ¿no? Para poder entender esto, que es parte de una narrativa muy interesada de Israel, de tratar de mezclar conceptos de tal forma de impedir las denuncias, de impedir el que se dé a conocer lo que están haciendo, ¿no? Hace 76 años ya. El denunciar a las personas que hablan, que escriben, que denuncian los crímenes del régimen israelí, acusarlos de antijudaísmo, antisemitismo, es no solo falso, sino que es de una ignorancia absoluta. Primero, porque el régimen israelí no es un régimen judío, ¿no? Es un régimen sionista. El sionismo es una ideología, es una visión de mundo, es una manera de enfocar la manera en que me conduzco como sociedad. El sionismo tiene que ver con una idea de un movimiento nacionalista, un movimiento de búsqueda de lo que ellos llaman un hogar nacional para el pueblo judío, y el semitismo tiene que ver con antecedentes relativos a religión, a cultura, a historia, a otros antecedentes que no los tienen los israelíes, ¿no? Los israelíes son los más alejados del semitismo. Cuando hablamos de Israel estamos hablando de una entidad moderna. Nace en 1948. Si vamos a hablar de lo mítico, de lo fundacional, de la religión, de Dios, del pueblo elegido, de una tierra prometida, entramos más bien en los mitos y en las creencias y los dogmas de fe, ¿no? Y el análisis internacional no se dedica a los dogmas de fe. Se dedica más bien a analizar los hechos probables, objetivos que están ahí. Por tanto, dentro de la definición de semitismo, el único pueblo semita en esta discusión sería el pueblo palestino, no los israelíes que son más bien una amalgama de naciones de origen europeo, alemanes, franceses, de origen eslavos. Tenemos rusos, bielorrusos, moldavos, ucranianos, chilenos, argentinos. Es decir, hay una amalgama de nacionalidades que conforman esta sociedad. Por tanto, nada más alejado de acusar de antisemitismo a quien denuncia al sionismo, que es una ideología. Y tampoco es antijudaísmo porque esto no es una guerra religiosa. No es que el islam se esté enfrentando al judaísmo o que la civilización occidental está en peligro frente al islam. Entonces, no solo refleja ignorancia, sino que refleja una labor, una conducta y una línea discursiva y narrativa oportunista para acallar las voces de denuncia. ¿Y por qué? Porque en general las naciones, los gobiernos de las naciones, lo que hacen es sumarse a esta narrativa. Porque el sionismo tampoco es solo Israel. Por ejemplo, el presidente Joe Biden es sionista. No porque lo diga yo, sino porque él se declara sionista. Él dice que no hay que ser judío para ser sionista. Efectivamente, no hay que ser judío para ser sionista. Javier Milei es sionista, el presidente de Argentina. Emmanuel Macron, Úrsula Bordenley, la presidenta del Consejo de Europa. Olaf Scholz, el canciller alemán. Son sionistas aquellos como Jair Bolsonaro, el expresidente brasileño. El sionismo es una ideología. No es religión, ni es historia, ni es aspectos relacionados con la cultura o la religión. Así que en ese sentido es muy importante hacer la diferencia y al mismo tiempo denunciar cuando te tratan de acallar en función de esta narrativa falsa. Por lo mismo era muy importante hacer esta aclaración. Y en ese mismo punto, ¿podrías señalarlos y profundizar un poco acerca del sionismo? ¿Cuáles son sus orígenes y qué implicancias tiene? El sionismo es una ideología reciente. No hunde sus raíces ni en Palestina, ni en Asia Occidental. El sionismo, más aún, ni siquiera es una creación de creyentes judíos. El sionismo es una creación de fundamentalistas cristianos. Es decir, el cristianismo, a través de ciertos autores, a través de ciertas conductas y de ciertas decisiones, lo que buscaban era erradicar a los creyentes judíos de Europa principalmente. Por tanto, el fundamentalismo cristiano levanta esta idea de volver a Sion. Sion es un monte ubicado en Jerusalén, en Alcuz. Y por tanto, le dan nombre al sionismo en virtud de esta vuelta a Sion, de este retorno a Sion. Es una especie de vuelta a las raíces. Y este fundamentalismo cristiano lo que hace entonces es influir, desde el punto de vista de esta historia, de esta narrativa, sobre creyentes judíos algunos y ateos otros, europeos, principalmente franceses e ingleses, que a fines del siglo XIX comienzan a tener relaciones muy potentes con el Imperio Británico y en general con aquellos que en Europa dominaban la escena política. De tal forma que a fines del siglo XIX, en 1890 y algo, 92, 96, se genera el primer congreso sionista en Europa. No se genera ni en Palestina ni en Asia Occidental. Y lo que allí se discute es la manera de trabajar por dotar a los creyentes judíos de un hogar nacional. De tal forma es tan falsaria esta idea de Palestina como hogar para el pueblo judío que la discusión en ese tiempo era si Palestina era una opción porque podía ser también la Patagonia, podía ser también Madagascar, Uganda u otros territorios. No había una definición. Pero se impone la idea más bien fundamentalista cristiana de que el hogar nacional judío debía estar en Palestina por estas historias míticas y de un dios que parecía más bien un agente inmobiliario que le había dado a un pueblo elegido una tierra prometida. Toda esta mitificación va formando la idea de este grupo, al amparo del Imperio Británico, los intereses de Gran Bretaña, de ubicarse en la zona de Asia Occidental. ¿Por qué en esa zona? Ahora, recordemos que esa zona era controlada por el Imperio Otomano, es decir, aquel imperio que controlaba parte del norteafricano, la zona de Asia Occidental, incluso parte de Europa, y este Imperio Otomano estaba en agonía. Se genera la Primera Guerra Mundial y en la generación de esa guerra, los intereses de Francia y Gran Bretaña, a través de intereses territoriales, determinan el reparto de la zona de Asia Occidental. Principalmente hablamos de lo que era el territorio otomano, lo que era Siria, lo que era Palestina, Irak, y por tanto, incluso previo a la desaparición del Imperio Otomano, ya se pensaba en fragmentar esa zona. Eso es lo que se llama el Acuerdo Saipicot. Ese Acuerdo Saipicot divide ese territorio entre Francia y Gran Bretaña, pero sin tener presencia Francia y Gran Bretaña. Eso es parte del imperialismo. Y después viene lo que se llama la Declaración Balfour, que establece la promesa del Imperio Británico al sionismo, es decir, a los sionistas europeos, de apoyarlos en la instalación de un hogar nacional judío, incluso antes de la desaparición, insisto en ello, del Imperio Otomano. Esas son las bases de un sionismo para ir colonizando territorio palestino y finalmente llegar en el año 48 a la instalación y al nacimiento de una entidad que llamaron Israel. El sionismo es, por tanto, un movimiento efectivamente nacionalista, político, de una ideología, una visión del mundo, pero a la par de los intereses de Occidente. Primero el Imperio Británico y posteriormente Estados Unidos. Estamos hablando de problemas geopolíticos. Sí, y económicos, y de expansión territorial, y de control de recursos energéticos, una zona rica en petróleo y en gas. O sea, el petróleo y el gas, sobre todo el petróleo en esa época, ya se explotaba. A principios del siglo XX ya el petróleo era un elemento importante de desarrollo industrial. Entonces había que controlar los recursos y los yacimientos y las zonas donde estaba esa riqueza. ¿Se podría decir que es una especie de enclave político-económico para Occidente? ¿Israel? Absolutamente. Israel es un portaaviones terrestres de dominio occidental. Es la punta de lanza frente a aquellos países de la zona que son ricos en gas y en petróleo. Israel siempre ha respondido más a los intereses de Occidente porque es un extraño. Es algo que se enquistó ahí artificialmente, a través de colonos y a través del apoyo que le dio primero el Imperio Británico, posteriormente Estados Unidos. Un problema que se rastra de mucho tiempo. Pero lamentablemente este problema se visibilizó y explotó este 7 de octubre, en donde podemos ver en vivo y en directo un genocidio en pleno siglo XXI. ¿Podrías comentarnos un poco por qué se intensificó ese 7 de octubre? ¿Qué significa el hito del 7 de octubre? Es importante mencionar ese concepto, es un hito. Aquí nada comenzó el 7 de octubre. El 7 de octubre es un hito más dentro de numerosos hitos que tiene la lucha del pueblo palestino. Es decir, estamos hablando de 76 años de ocupación, de colonización y exterminio permanente del pueblo palestino. Entonces aquellos que hablan que esto comenzó el 7 de octubre y que Israel se defiende frente a los ataques del terrorismo palestino, hay que recordarles que Israel no existía antes del 14 de mayo de 1948. Israel era simplemente un sueño, una idea. Eso siempre se ha llamado palestina. ¿Un mito? Es un mito, absolutamente. Además es una creación artificial que surge a partir de una recomendación de las Naciones Unidas de la época, de los intereses británicos, los intereses norteamericanos. Se instala allí y le ponen a esa creación el nombre de Israel. No hay antecedentes históricos previos para poder adjudicar a esos colonos un territorio que es palestino. Y por tanto lo que comienza allí es un proceso constante de exterminio por los palestinos. Al-Nakba, la catástrofe, a partir del 14 de mayo de 1948, que significó la expulsión de cientos de miles de palestinos, el robo de sus propiedades, el exterminio de su población, la invisibilización de una cultura o los intentos, la guerra del 56, el canal de Suez, que influye sobre Palestina, la guerra del 67, que significa la apropiación de más territorios de Palestina, la guerra del 73, que significó nuevamente un enfrentamiento con el sionismo. Porque hablar de enfrentamiento con el sionismo es hablar de enfrentamiento con Occidente. No es solo el sionismo, no es aquí el ejército más poderoso, los más valientes, los que luchan contra las naciones árabes. Siempre ha tenido el apoyo Estados Unidos y las potencias occidentales. Las intifadas de 1988, la intifada del 2000, lo que significó el bloqueo de Gaza del año 2006 a la fecha, lo que significó la agresión a Gaza del 2008, el 2012, el 2014, el 2022 y el 2023, que efectivamente marca un hito, porque significa una resistencia palestina que se niega a ser invisibilizada y realiza una operación militar que se llama Tormenta al-Aqsa, que genera una cantidad de muertos que los israelíes han querido señalarlo solo como parte de la resistencia, cuando en verdad los propios medios israelíes y las pruebas indican que parte importante de sus muertos fueron por mano propia, ¿no?, con un ejército histérico israelí atacando a diestra y siniestra para, mediante una doctrina militar que se llama doctrina Aníbal, es impedir cualquier secuestro, cualquier rehén, cualquier prisionero, porque es una doctrina militar que impide eso. Entonces, lo que uno ve a partir del 7 de octubre, no solo es una operación militar justa, legal, de la resistencia palestina, sino también el inicio de un nuevo hito de exterminio mayor que se incrementa y que efectivamente tiene la cantidad de muertos, de asesinados, de heridos, de destrucción que vemos ahora. ¿Qué está pasando hoy en día en el mundo que a partir del 7 de octubre estamos viendo un genocidio en vivo y en directo, en todas las plataformas habidas y por haber? ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Yo haría una diferencia ahí entre lo que pasa en el mundo y lo que pasa en cierta parte de la humanidad, ¿no? ¿En qué sentido? Uno puede escuchar y puede leer, por ejemplo, este martes 28 de mayo, Noruega, Irlanda y España han declarado el reconocimiento del Estado palestino. 140 países reconocen a Palestina. La Corte Penal Internacional, que es una corte penal independiente, jurídicamente independiente, ha solicitado la detención de dos criminales de guerra, como es Netanyahu y como es Joab Galán, el ministro de la guerra, y además de tres líderes de jamás en este equilibrio nefasto que suelen hacer estos organismos internacionales, porque no se puede emitir una orden de detención al ocupante, al que extermina, y a aquellos que son parte de la resistencia y que son los ocupados, ¿no? Pero, en este caso, la Corte Internacional de Justicia ha determinado que debe cesar los ataques y el fuego contra el pueblo palestino. Pero, diría que da exactamente lo mismo, porque la Corte Internacional de Justicia puede decir eso, la Corte Penal puede determinar esto u otro, el secretario general de la ONU puede decir que es horrible lo que está aconteciendo, y la UNICEF, y la Amnistía Internacional, y Human Rights Watch, cualquiera de ellos, pero da exactamente lo mismo porque tenemos enfrente un régimen, un régimen que yo denomino nacional sionista, que le da exactamente lo mismo lo que diga la comunidad internacional, le da exactamente lo mismo lo que determinen los organismos internacionales, que la guerra que ellos dicen que es más bien un proceso de exterminio, porque aquí no hay una guerra, esto no es una guerra, una guerra es un conjunto de acciones bélicas equilibradas, donde puede haber un ejército que sea de menor envergadura, pero no una población o una resistencia. Entonces, este proceso de exterminio simplemente ha mostrado a una humanidad deshumanizada, a organismos internacionales hipócritas, absolutamente, diría yo, al servicio de precisamente los intereses que apoyan a Israel. O sea, cuando sale una orden de detención, o una solicitud de orden de detención, el presidente norteamericano dice de inmediato que eso es inaceptable, porque Israel se está defendiendo. Israel no se defiende. La legislación internacional establece que una potencia ocupante no puede esgrimir el argumento de la autodefensa porque es ocupante. El que puede esgrimir ese argumento es el ocupado, o sea, la resistencia palestina, o la resistencia de Irak, o la resistencia de Yemen, una serie de países que han sufrido procesos de desestabilización, o el pueblo saharaui, que resiste la ocupación de Marruecos. Entonces, en ese plano, la humanidad es una humanidad ignorante, cómplice a través de sus gobiernos. Gran parte de los gobiernos son gobiernos cómplices del sionismo. Gran parte de los gobiernos lo que hacen es temer las represalias, chantajes y amenazas que hace Estados Unidos o Europa, por ejemplo, porque siempre tratan de equilibrar la situación. Sí, llamamos a un cese el fuego, pero que jamás entregue a los secuestrados. Pero resulta que hace décadas Israel mantiene miles de secuestrados, que son prisioneros palestinos. Hace pocas semanas murió un palestino en una cárcel israelí que llevaba 40 años preso. Y eso no le interesa a la humanidad. Yo creo que le interesa, digo, pero no le interesa el punto de vista de esos medios que no transmiten esa narrativa que invisibiliza al pueblo palestino. Y por tanto, desde mi parte, hay una desconfianza absoluta frente a los organismos internacionales, porque hace mucho tiempo tendría que haberse aplicado la Carta de las Naciones Unidas, que no sirve de nada cuando se trata de los pueblos en resistencia, porque la Carta establece con claridad en su capítulo 7, artículo 41, 42, del 40 al 52, pero en el caso del artículo 42 establece que todo régimen que amenaza la paz o que es una amenaza y al quebrantamiento la paz debe ser llevado a una instancia de sanciones, de embargos, de bloqueos, de zonas de exclusión aérea, de unas fuerzas de interposición internacionales, del cese al fuego, del retiro de todas las tropas. Y eso no se ha hecho jamás con Israel. Se ha hecho con Serbia, se ha hecho con Libia, con Siria, pero nunca con Israel porque Israel lo que tiene es la protección de un ente que se llama Estados Unidos que se niega y otorga su veto en todas las votaciones del Consejo de Seguridad. Francia y Gran Bretaña suelen abstenerse cuando ya es muy evidente el genocidio, pero son parte también de ese contubernio, de esa asociación delictiva de países occidentales que no han hecho absolutamente nada por detener este exterminio. Este es un genocidio, es un exterminio, es un robo, una usurpación permanente. Y lo que estamos viendo ahora es, en Rafah, que es la última ciudad de la Franja de Gaza en la zona sur, estamos viendo la perversidad y el delirio absoluto de estos criminales, que es el régimen israelí, pero además su sociedad. O sea, aquí no se puede escapar la denuncia a la sociedad israelí, que mayoritariamente es cómplice de estos crímenes de lesa humanidad, de violación de los derechos humanos. La sociedad israelí no sale a la calle a exigir el término del exterminio ni a exigir el fin de la ocupación, sale a la calle para pedir mayores libertades en ese estado liberal, en ese estado falsario. Lo que sale a la calle para exigir que haya más fuerza para que liberen a sus rehenes, pero no para que dejen de exterminar a niños. Las cifras son horrendas en estos siete meses y medio. 36.000 asesinados, 90.000 heridos, 10.000 personas bajo los escombros. Estamos hablando de la destrucción del 75% de todas las viviendas, las de las escuelas, mezquitas, carreteras de Gaza. Esto es peor, es peor que el nazismo proporcionalmente hablando. O sea, cuando hablo de un régimen nacional sionista es que vinculo esta idea del nacionalismo con el sionismo como ideología y tú tienes un nazi-sionismo versión 2.0 en este año 2024. Netanyahu es asimilable a lo peor del régimen nazi. Los voceros del ejército israelí son comparables a Goebbels o cualquiera de los jerarcas nazis. Aquí lo que hay es un plan de solución final. En febrero del año 1942, la jerarquía nazi hizo una conferencia, se llamó la conferencia Bansi, en la cual 15 jerarcas nazis se reunieron para determinar el plan de solución final para lo que ellos llamaban la cuestión judía. Eso se está haciendo con Palestina. Hay un plan de solución final con hipocresía, con delirio, con perversidad. Ejemplo, habla de creación de zonas seguras. Entonces, Israel llama a que los palestinos se vayan a la zona segura y posteriormente los bombardean, como sucedió en Rafá, en un campamento refugiado, y el propio criminal Benjamín Netanyahu declaró que había sido un error. Entonces, estamos ante una sociedad en general criminal, violenta, extremista. La sociedad israelí mayoritariamente es culpable de crímenes de guerra y les humanidades y no solo debería ser sancionado y detenido Netanyahu, Joab Galán, sino que todos esos ministros extremistas como Itamar Ben-Givir, como Besalé Desmotrich, o como personajes como Víctor Lieberman, o como esta ministra, ex-ministra, Ayelet Chaquet, que llamaba a matar a las madres embarazadas palestinas por llevar serpientes en su vientre. Esas son frases, ideas y declaraciones que se hacen habitualmente. Los palestinos son subhumanos, son bestias, son animales que caminan en dos patas, son serpientes, son ratas. O sea, estamos ante la nazificación de la sociedad israelí, pero que yo la llamo más bien el nazisionismo, que no les gusta a ellos recordar el nazismo, pero hay que recordar también los acuerdos que tuvo el nazismo con la Federación Sionista Alemana en el año 1933. No les gusta recordar a los israelíes. Es una gran contradicción, ¿no? Cuando los poderes hegemónicos nublan tu cabeza y nublan el sentido de humanidad, porque aquí estamos hablando de seres deshumanizados, ¿no? Para el sionismo no existe nadie que no sea cercano a su sociedad. Nos llaman los goyin, ¿no? Los no judíos. Todo aquel que no es judío dentro de esta cuestión interesada de mezclar sionismo y judaísmo nos llaman los goyin. Y los goyin no tenemos derechos en ninguna parte del mundo. Somos bestias, animales. Estamos retrocediendo siglos y siglos. Pablo, vamos a una pequeña pausa y retomamos la conversación. Retomamos nuestra conversación, nuestra interesante conversación con Pablo Joffre y también urgente. Bueno, te quería preguntar, ya que hablamos del sionismo y todo lo que nos hablaste de aquello, ¿en qué países de América Latina es más fuerte la presencia del sionismo y cómo se manifiesta? O sea, más que un listado de países donde pueda ser más fuerte el sionismo, el sionismo está presente en toda América Latina, ¿no? Con mayor o menor intensidad y no es de ahora, es de larga data. Recordemos que en los regímenes dictatoriales de Guatemala, por ejemplo, El Salvador y la presencia del Mossad y la presencia de asesores israelíes en el entrenamiento de paramilitares y de los ejércitos dictatoriales fue muy importante y con no solo entrenamiento, sino con la entrega de armas también. Todo el genocidio en Guatemala hay una presencia sionista. Todo el entrenamiento de las dictaduras en El Salvador, incluso bajo el gobierno demócrata cristiano de Napoleón Duarte. En Colombia, bajo el uribismo sobre todo, es decir, Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, los presidentes colombianos en los últimos tiempos, el sionismo a través de sus asesores militares tuvo una impronta fundamental. Más aún, policías chilenos se han entrenado en Colombia justamente bajo la dirección del ejército de la policía colombiana, pero con asesores israelíes. El comando jungla, por ejemplo, de la policía de carabineros, que está involucrado en el asesinato de Camilo Catrillanca, se entrenó en Colombia. Todo lo que tiene que ver con el narcotráfico y paramilitar, en América Latina hay una presencia sionista muy potente. En Brasil, con Jair Bolsonaro, pero el sionismo está presente no solo en lo militar, sino que también en las creencias. En América Latina, el mundo evangélico, en un gran porcentaje, es un mundo evangélico que está muy vinculado al sionismo desde el punto de vista de esta creencia religiosa respecto a que Israel es la niña de los ojos de Dios, que es el pueblo elegido. Por tanto, esta idea de dogmas, de creencias, que tú puedes tener la creencia que quieras, pero si eso lo mezclas con el apoyo a un régimen exterminador, indudablemente permite la denuncia de esas creencias en virtud de estar avalando a este tipo de regímenes criminales. En Estados Unidos, no solo en América Latina, en Estados Unidos el cristianismo sionista es muy potente, muy fuerte. En Brasil, en Argentina, sobre todo con Javier Milei, el tránsito hacia una relación con el sionismo es absoluto. Pero no nos olvidemos que Alberto Fernández fue también, su primer viaje al extranjero fue a Israel. Es decir, hay una dependencia con el sionismo que no es solo que se trate de Israel, sino que la influencia que ejerce Estados Unidos sobre la necesidad de tener relaciones muy potentes con Israel. Israel es un país que tiene relaciones desde el punto de vista militar, en temas tecnológicos, en temas de seguridad y en temas de espionaje, por ejemplo. Y en Chile no somos ajenos a ello. En Chile tenemos muchísimos casos de la presencia del sionismo, por ejemplo, en el caso de las facturas duplicadas o el Milico Gate, que son relaciones en las cuales empresas militares israelíes como Rafael Advanz o el B-System están vinculadas con FAMAE, la fábrica de maestranza del ejército, por más de 200 millones de dólares en corrupción. Eso es una determinación de contraloría. No es parte de lucubraciones. Es bajo el gobierno de Piñera. El último gobierno de Piñera se firmó, se hizo una licitación y la ganó una empresa israelí para la construcción de 10 satélites, que se llama el Sistema Nacional de Satélites, y parte del contrato establece que parte de la información queda en poder de la empresa que se adjudicó la licitación. Todo el tema acuífero, por ejemplo, toda esta idea de vender el milagro israelí, el desierto, el cultivar el desierto y generar riqueza, y claro, riqueza a costa del pueblo palestino, el robo de sus acuíferos, el robo de sus tierras, todos los temas de inteligencia en que está involucrado en este momento Israel no solo está relacionado con América Latina, sino que el proyecto Pegasus, por ejemplo, de un proyecto de espionaje telefónico, ha abarcado a líderes políticos, incluso aliados de Israel. Entonces, la presencia de Israel en materia, y el sionismo, por ende, es absolutamente presente, es una presencia que debe ser cuestionada, es una presencia que, más allá de estas realidades de que militares sionistas que terminan su servicio viajan a la Patagonia, que es verdad, pero, indudablemente, más peligroso es que se firmen convenios como el Sistema Nacional de Satélite, porque eso significa espionaje desde el espacio para descubrir acuíferos, recursos minerales y, posteriormente, entrar con empresas transnacionales a la explotación de eso. Y en Argentina es más peligroso aún porque, además de la cercanía que se tiene con el sionismo a través de este personaje bastante desquiciado que se llama Javier Milei, está la firma de acuerdos de instalar una base naval conjunta entre Argentina y Estados Unidos en Ushuaia, ahí en el extremo sur de Argentina y vecino de Chile. Así que, en ese plano, creo que la alerta respecto al sionismo no es solo que significa un régimen de exterminio, de peligro para Palestina y para los países de Asia Occidental como en Líbano, Irak, para Yemen, para gran parte de esa zona, sino que también es un peligro para América Latina y eso hay que advertirlo porque significa presencia nefasta que no es conveniente y que más bien contamina las relaciones internacionales. Es decir, podemos decir que los tentáculos del sionismo son casi omnipresentes en el mundo. Sí, claro, claro, estamos hablando de temas que tienen que ver con nuestro mundo, también el mundo de las comunicaciones. Gran parte de las plataformas digitales pertenecen a empresas vinculadas al sionismo en Estados Unidos, en Europa. Por eso hablaba al principio que más allá de Israel el sionismo es amplio, ¿no? Las empresas de fondos de inversión son de capitales cuyos dueños tienen una estrecha relación con Israel. Cuando tú analizas, por ejemplo, Chilevisión en Chile, Chilevisión pertenece a Paramount Global que es una empresa sionista. Direct TV pertenece a un sionista argentino y es peligrosísimo porque Direct TV tiene 42 millones de abonados y tiene plataformas de noticias que cuando tú las ves solo se dedica a temas relacionados o gran parte de ellos a temas relacionados con Israel. Entonces, estamos hablando de plataformas como Netflix, Amazon Prime y otras que son parte de esta narrativa sionista, editoriales, por tanto la publicación de libros y por ello no es extraño encontrarnos con esta diversidad, esta fauna de literatura donde a la par de escribir el niño a pijama raya, el carpintero de Auschwitz, el contador de Auschwitz, el fotógrafo de Auschwitz, la costurera de Auschwitz y Auschwitz y Auschwitz y Auschwitz permanentemente tenemos películas que solo tratan sobre el genocidio, el holocausto. Entonces, como si no hubiese existido otras muertes en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? 26 millones de soviéticos murieron en la Segunda Guerra Mundial. Más de un millón de personas con discapacidad mental y gitanos, homosexuales, prisioneros de guerra, prisioneros políticos, pero la narrativa sionista lo que ha dejado es el monopolio del holocausto solo para el sufriente pueblo judío. Nadie más sufre en el mundo. Por eso no sufre el pueblo palestino para la sociedad israelí, sino que es merecido porque ellos lo que quieren es atentar contra Israel. Quieren crear otro holocausto y así mentira, mentira, mentira permanente. ¿Cómo se va creando esta narrativa de la que todos somos objeto? Porque todos hemos visto documentales del holocausto y nos preguntamos... Más de alguna lagrimita alguien habrá derramado en función de eso, pero ¿quién derrama lágrimas por Palestina? Y como tú bien habías dicho el holocausto no solo fue del pueblo judío, también de otras personas que se salen de la norma nazi. Yendo más de lleno a tu libro, ¿nos puedes contar en concreto de qué habla tu libro Sionismo, la ideología que extermina? Precisamente de eso. De una ideología que mata, que asesina, que extermina, que es un peligro, que representa sin duda uno de los mayores peligros que tiene la humanidad en este momento es el Sionismo. Es un libro que fue sacado a circulación dos meses después de la operación Tormenta Laxa, que refiere elementos de la Tormenta Laxa. Es un libro que complementa mi libro anterior de Palestina crónica de la ocupación sionista porque es un libro yo diría más de batalla este en función de dar cuenta precisa de la presencia del Sionismo en América Latina. En Chile, en Chile el Sionismo y el libro lo señala la presencia a través de grupos parlamentarios pro-sionistas donde hay personajes como el senador Jaime Quintana, la diputada Hoffman, la senadora Loreto Carvajal, muy transversal UDI, PPD, socialista que son personajes muy vinculados a Israel y que hacen visitas frecuentes a Israel. La senadora Loreto Carvajal es la pareja de Gabriel Silver, ex diputado y uno de los lobistas de Israel en Chile que fracasó si yo fuese creyente diría gracias a Dios que fracasó en su acceso al Senado porque hubiese significado tener una pareja absolutamente pro-sionista y trabajando en conjunto en esto pero ellos también son un peligro para la democracia porque representan la defensa de un régimen que debería estar castigado un régimen con el cual no deberíamos tener relación alguna un régimen cuyo embajador debería ser expulsado hace mucho tiempo es un embajador que suelo decir cuando hago alguna charla que tiene un nombre muy merecido respecto a lo que hace en Chile el señor se llama Gil Arcieli entonces tiene un nombre muy merecido en función que representa lo más execrable del régimen sionista es un tipo que se entromete en la política chilena es un tipo que ofende al presidente de la república te guste o no te guste es una figura y un representante de un régimen como el israelí lo ha tratado de antisemita como ha tratado miserable a diputados chilenos entrometiéndose permanentemente si fuese de otro país hace mucho rato el señor Gil se hubiese tenido que ir pero aquí goza de esa protección y de esa defensa que le dan estos grupos pro sionistas que suelen ir a los territorios palestinos ocupados para sus francachelas para sus visitas guiadas y para buscar el apoyo seguramente económico que significa eso un problema muy complejo porque como dices es transversal y va más allá de cualquier otro sector te quería preguntar ¿qué opinas del contexto actual de la CAMPE que están haciendo los estudiantes de la Universidad de Chile en la Casa Central y de la respuesta de las autoridades? bueno yo he estado ahí yo creo que entre hoy y mañana ya saqué el artículo lo tengo que subir he escrito sobre el tema he estado con ellos de una charla en la Casa Central y me parece yo diría que voy a mirar el vaso medio lleno porque en general también soy crítico de lo que han sido estos siete meses y medio del silencio de gran parte de la juventud chilena y de las organizaciones feministas y la organización muchas organizaciones en Chile se han asesinado 16.000 mujeres y yo no he escuchado organizaciones feministas con voz fuerte clara ante esto pero cuando se trata de Amini la mujer iraní que murió y se saca el tema de la hijab y el pañuelo y salta a las organizaciones feministas y no puede ser acá tampoco puede ser ¿dónde están las organizaciones de defensa de la niñez emitiendo opiniones respecto a los crímenes de niños ¿dónde están las organizaciones en general de defensa de los derechos humanos con fortaleza algunas han salido ya y otras han demorado mucho pero el vaso medio lleno es dar cuenta que al fin se han mostrado ¿no? al fin están y ese acampe significa algo positivo en función de visibilizar aquello que lleva 76 años y que se ha incrementado en estos casi 8 meses y por tanto muestra también que hay juventud dispuesta a ser generosa a ser más valiente a poder enfrentar los poderes y también dar cuenta que se trata de un acampe importante en una de las universidades más importantes del país cuyas autoridades directivas no han dado el vuelo adecuado ¿no? creo que las autoridades directivas de la Universidad de Chile empezando por la rectora de la universidad no ha sido capaz de llevar adelante lo que se le pide a una autoridad universitaria no pensar en las relaciones académicas o como dicen algunos académicos y el consejo universitario ¿no? no se puede cancelar el saber si se puede cancelar se puede cancelar la relación con un régimen criminal la rectora tenía la oportunidad importante precisa y valiosa de haber comandado de haber llevado adelante lo que significa la relación con los estudiantes y poder tener una voz común de beneficio para poder defender la causa palestina lo ha perdido porque se ha enfrascado en esa torre de marfil que creen algunos que es la universidad que no se puede cancelar el saber que no se puede cancelar la relación académica hay que hacerlo o sea parece ser que la autoridad universitaria y en esto tomo por ejemplo al decano de la facultad de derecho la universidad de Chile quien también acampó en el decanato y lo risible de eso resulta que la segunda más bien habló de la pijamada del decano entonces esa burla es parte de lo impropio que resulta enfrentar a los estudiantes en virtud de si ustedes acampan yo también acampo para la defensa de esto como si los estudiantes fueran las hordas bárbaras que van a atacar esta civilización académica este saber erudito yo creo que han estado mal muy mal y en ese sentido creo que la universidad de Chile merece una discusión seria ese senado universitario tampoco ha dado el ancho solo 10 de 37 senadores han sido capaces de sacar una declaración de apoyo irrestricto a Palestina y uno se pregunta y el silencio de los otros 27 ¿por qué? ¿a qué se debe? las universidades tienen una responsabilidad no solo nacional sino son centros de saber y necesitan estar vinculadas al mundo y aquí más bien se ha privilegiado la relación académica de investigación con una entidad como es la israelí cuyas universidades participan de la generación de conocimiento de tecnología para uso de la ocupación de un pueblo si no se entiende esta desconexión de la universidad con respecto a este problema y en esa misma línea ¿qué opina también del gobierno con respecto a sus declaraciones que son solamente declaraciones? yo haría una yo voy a seguir con el vaso medio lleno porque creo que también hay que ser positivo en eso y a pesar de las críticas que yo pueda tener al gobierno creo que hay un divorcio también en el cuerpo de gobierno entre aquellos que defienden la causa palestina y creo que el presidente Boric ha sido un defensor de la causa palestina desde su época de diputado en su época de presidente he sido testigo de su asistencia a actos de la comunidad palestina donde ha declarado y donde se señaló que la representación económica de palestina pasaba a ser una embajada que es un tema importante y en ese plano creo que el presidente Boric choca con un cuerpo de gobierno muy reacio a llevar adelante políticas de mayor dureza con Israel bajo 10.000 argumentos y es extraño entre comillas porque el intercambio comercial entre Chile e Israel no supera los 200 millones de dólares entonces aquí hay otras influencias las influencias de Estados Unidos por ejemplo a través de sus senadores que mandan mensajes permanentes o sea senadores estadounidenses criticaron al presidente Boric organizaciones sionistas estadounidenses criticaron al presidente Boric entonces ha sido un tránsito muy leve muy pequeño muy suave para pasar de el silencio a poder emitir declaraciones que siguen siendo muy tibias porque aquí es imposible equilibrar y es inaceptable equilibrar el tema de los rehenes israelíes con el exterminio del pueblo palestino así que en ese plano el gobierno también está al debe en eso pero también hay que destacar ciertas declaraciones y ciertas acciones que son importantes el no recibir las credenciales del embajador Gil en su momento aunque se sabía que iba a recibir igual pero fue un gesto importante el declarar abiertamente que Palestina estaba sufriendo un exterminio aunque se matice después las declaraciones de una cancillería que en general son instituciones muy anquilosas bueno Pablo este es un problema muy complejo estamos todos impotentes ante esto y esperemos que de aquí al corto plazo se cumpla lo que hizo la declaración de la corte internacional y puedan detener a este criminal de guerra yo creo que no se va a cumplir y ahí voy a ser muy negativo no se va a cumplir hasta que efectivamente aquellos que patrocinan que ayudan que financian que apoyan permanentemente al régimen israelí no cesen ese apoyo no se saca nada con declaraciones si no hay medidas efectivas una que Estados Unidos deje de proporcionar armas y apoyo económico al régimen israelí que Europa se defina en función de castigar colectivamente con sanción embargo y bloqueo a Israel que países árabes monarquías árabes como Arabia Saudí como Emiratos Árabes Unidos dejen de proporcionar soporte logístico a Israel o sea lo veo muy difícil a menos que haya una definición muy clara como la que se tuvo con Sudáfrica en su momento sanción bloqueo desinversión boicot es la única manera y en eso la sociedad civil tiene que participar pero también los organismos internacionales Palestina necesita no solo solidaridad no solo ayuda humanitaria no solo camiones que no pueden entrar sino también necesita armas por ejemplo porque la legislación internacional establece que todo país ocupado tiene que recibir apoyo del resto de los países ¿dónde está el apoyo a Palestina? en armas por ejemplo ¿dónde está? y así vemos la discrepancia la dicotomía entre una Ucrania que recibe 350 mil millones de dólares de los países occidentales los mismos que desgarran vestiduras por Israel en cambio lo proporcionan Ucrania esa hipocresía es lo que hace imposible pensar en una solución que no sea la total eliminación del sionismo y para tranquilidad de aquellos que quieren mezclar el sionismo con el judaísmo hablo de la eliminación del sionismo como ideología tal como se hizo tras el fin de la segunda guerra mundial con la eliminación del nacionalsocialismo un juicio de Nuremberg entonces es lo que necesitamos para Palestina bueno muchas gracias Pablo nuevamente por estar un orgullo un honor tenerte acá con nosotros y poder contar históricamente todo este problema te dejamos invitado para otra ocasión para que vuelvas muchas gracias por estar aquí y amigos y amigas de Piensa Prensa no dejemos de hablar de Palestina por favor sigan todas nuestras plataformas y suscríbanse muchas gracias hasta pronto y suscríbanse y suscríbanse